¡Revuelta en el fenopático! ¡Se ha venido la sabreda de las maras! ¡Ha adquirido la sabreda de las maras! ¡Se ha venido la sabreda de las maras! ¡Ha adquirido! ¡Mañana, sí! ¡Mañana, sí! ¡Aquí a mí me da la gana! ¡Mañana, sí! ¡Me da el fenopático! ¡Era muy abatado! ¡Y todo lo he rejuntado! ¡Aquí a lo y a lo! ¡Y todo lo he rejuntado! ¡Aquí a lo y a lo! ¡La sabreda de las maras! ¡Se ha venido la sabreda de las maras! ¡Ha adquirido la sabreda de las maras! ¡Se ha venido la sabreda de las maras! ¡Ha adquirido! ¡Que si no os bajáis no se puede seguir la hostia puta! ¡Es que es demasiado la hostia, ¿no? ¡Joder! ¡Pues si me acabo de dar una hostia con el micrófono en los piños que casi me parto aquí! ¡Bueno, pues mañana sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se ha reunido la sabrea de Marmaras Ha desvivido la sabrea de Marmaras Se ha reunido la sabrea de Marmaras Ha desvivido Mañana, sol y buen tiempo La sabrea de Marmaras